¡Muy buenas de Pixar Aparato! ¡Bienvenidos otra vez más al canal! Y hoy, hoy vamos a jugar a Hearthstone Y antes de que os vayáis ahora todo el mundo corriendo ¡Ah, Hearthstone! ¡No! Eh... Espérate, vamos Quiero hablaros, quiero hablaros de este maravilloso juego Porque ahora mismo, durante los últimos meses Está siendo mi juego favorito Llevo ya un año y medio jugándolo bien, en plan... A saco Pero... Ahora mismo es mi juego favorito Entonces, me gustaría mucho, de verdad, que este juego saliese de apoyo en el canal Eh... Yo ya aviso Yo no voy a hacer guías para principiantes de este juego Porque no puedo, no puedo estar acostumbrado a jugar A este juego explicándolo todo Como para alguien que no sabe nada Así que voy a ir comentando los mazos que juegue Cómo lo juego, por qué lo juego, etc Pero voy a explicar mi idea básica de Hearthstone para este canal Los que no conozcan Hearthstone es un juego de cartas De hecho Me voy a ir metiendo... Me voy a ir metiendo en el menú un momento Y correcto Los que no conozcan Hearthstone es un juego de cartas Es un juego de cartas que, bueno, consiste Pues en ganar a tu rival En matar a tu rival Echando cartas Pero hay mucha estrategia dentro de este juego Y lo guay del juego es que Bueno, salen cartas cada... Cada poco tiempo relativamente Y el juego siempre se vuelve fresco, ¿no? Hay otra cosa más del juego que tiene Que es que hay dos modos El modo salvaje y el modo estándar En el modo estándar están todas las cartas de los dos últimos años Y en el modo salvaje van rotando las cartas Y se van quedando ahí todas las cartas del juego, ¿vale? Todas las cartas del juego pueden ser jugadas en modo salvaje Mi idea para el canal Jugar salvaje Jugar el modo salvaje Que es un modo muy divertido para hacer el capullo Y ya sabéis Que es lo que a mí me gusta Que si jugaré en estándar alguna vez Si la serie tiene aceptación Y mostraré mazos más meta y tal Pues a lo mejor Pero hay muchos canales ya que muestran eso Hay muchos canales que hacen eso Entonces mi idea aquí Es venir a divertirnos A mí me gusta jugar competitivo Yo juego mucho competitivo en el gesto Me gusta apuntarme a torneo, etcétera, etcétera Pero si lo subo al canal Quiero que la parte que se puede al canal Sea para divertirme Para jugar en salvaje Mazos absurdos Que a lo mejor no ganan una mierda Pero que como ganes Te lo pasas genial Esa es mi idea para el gesto Antes de nada No, ya he dicho No voy a hacer guías básicas del juego, ¿vale? Así que esas Os las voy a dejar Que os las den a otras personas Os recomiendo dos canales Aparte hay muchísimos canales Que yo sigo en el gesto En español hay dos o tres Y en inglés hay otros cinco o seis Más los streamers y tal Bueno, son casi todos streamers y tal Pero bueno Feeling, Feeling es un canal español Creo que es el canal Después de Josemi Creo que es el canal español De Hearthstone más popular Aunque están ahí por las visitas No estoy seguro Pero vaya Los dos son muy populares en Hearthstone Y Feeling Es un tío que tiene muchas guías Muchas guías de jugar en arena Muchas guías de jugar en construido Que es cuando tú te haces el mazo Y arena es cuando Se draftea un mazo, ¿vale? Arena es muy divertida Por cierto, os recomiendo Para los principiantes Se aprende muchísimo Pues Feeling F-E-E-L-I-N-K Así se escribe Cualquiera que lleve un tiempo jugando a Hearthstone En España probablemente lo conozca ya Es un canal que os recomiendo mucho Para la guía Y bueno, el tío también hace mazo muy divertido Y es bastante buena gente Y luego en inglés Las guías que yo seguí Hay mucha gente que tiene guía Pero yo seguí las guías de Trump O sea, tal como se escribe Donald Trump El apellido Trump Así se llama el tío T-R-U-M-P Trump Esa es la guía que yo seguí Si sabéis un poquito de inglés Pues están muy bien Muy completas Y os enseñan muchísimo Muchos términos del juego El tempo, el value, el intercambiar Cosas que a lo mejor explico yo un poco Durante mis partidas Pero que no intento meterme en detalle Y más que nada Yo lo que intentaré explicar Será los mazos que estoy jugando Y por qué Dicho esto Voy a jugar un mazo En salvaje Pero un mazo con cartas solo de estándar ¿Por qué? Porque no tengo ni una carta de salvaje Pero si mi idea es continuar en salvaje Y si vosotros apoyáis mucho este juego A mí no me importa empezar a craftearme cartas en salvaje Y jugar mazos en salvaje ¿Vale? Pues Dicho esto Dicho esto Me voy a poner los cascos Para escuchar el juego Y os voy a enseñar el mazo Que vamos a jugar hoy Es un mazo que a mí me gusta mucho Aunque es una pequeña variante De un mazo bastante popular El mazo de Evolve Es un mazo con jade básicamente Pero que añade también cosas de las profundidades Y evolucionar Como ya sabéis Evolucionar transforma Bueno, no hace falta explicar las cartas Porque las podéis leer ahí Pero eso transforma Todos mis birros En el birro aleatorio Que cuesta un cristal más ¿Esto por qué está bien? Pues mira La cosa de las profundidades Hace sinergia muy buena con esto Porque tú la sacas al final Por 3 o 2 de maná Y sigue siendo un coste 6 de maná Pero se ha visto rebajada Pues porque he jugado totem Durante la partida Entonces Tú la sacas por un 2 de maná Y se convierte en un 7 de maná Al tirarle Evolve Esto en combinación con otros Por ejemplo Cabecilla Jade Es un 7 de maná Pero con los stats De un 5 de maná ¿Vale? Con la stats media De un 5 de maná Entonces va a subir A un 8 de maná Que por cierto Los 8 de maná son muy buenos Pero no solo este bicho También el golem de jade Que invoque También va a subir Lo mismo con todas las cartas de jade Suelen venir muy bien todas Para eso Tengo Brambar Para aumentar el número de jades Que pongo en mesa Muchas veces Me win conditions No van a ser el evolucionar Suelen ser los jades Pero el evolucionar Está ahí para añadir diversión Y sí que En salvaje Sí que mola Porque entra en el evolucionar Todas las cartas disponibles En salvaje Garra espiritual Ya sabemos Cartas muy buenas Que la van a nerfear ya La verdad es que hacía falta Porque se estaba overusando ya Garra de jade Involución también Para un poquito Contrarrestar al enemigo Si me la lía mucho El mago sangriento zalo La mejor legendaria del juego Ahora que van a sacar Silvanas de estándar Portal de la vorágine Bueno perdón ya lo he dicho Esto para limpiar La tormenta de los rambagos También para limpiar Si me toca contra un enemigo Muy agro Maleficio para quitarme De encima bichos muy gordos Aparte del evolve Si no tengo el evolve a mano El maleficio también viene muy bien Totem María de Mana Para curarme La tormenta Bueno El espíritu de jade Del orador del agua Ginju también Para posible agro Para quitarme lo de medio El rambago de jade Carta buenísima Del chamagra mismo El de arco azul También carta muy buena Y la legendaria Allá zarpa negra Dicho esto Dicho esto Eh Perdón Vamos a comenzar A jugar a la derecha Ahora os va a salir El deck tracker Vamos a jugar en rango 25 Por lo cual estas primeras partidas Van a ser muy fáciles Van a ser un paseo Pero va a ser como La presentación De gesto en el canal Ya bien Ya serio Con intención de subirlo más No como las otras veces Que lo habré subido Tres o cuatro veces Pero ha sido Vezes muy esporádicas Entonces esta ya es la La que intento Que sea la definitiva ¿Vale? La que intento que Bueno Que sea la Para empezar a subir gesto Ya Que eso Últimamente juego a esto Al Clash Royale Y al Isaac Ya está Y algún juego que me pase En ese momento Que es The Witcher 3 Que lo tengo un poco parado Pero bueno Más o menos me entendéis Ahí tenemos ya el Ya se muestra todo Ya se está viendo El Deck Tracker Y Probablemente las partidas Sean un poco cachondeo No sé que voy a encontrar Porque a estas alturas De rango No sabes que te vas a encontrar Y por cierto Muy buena mano inicial Me voy a quedar Zalnos Por si me juega algo agro Aunque tiene bastante pinta Es que realmente no sé Porque el Paladin Ha tenido mucho arquetipo A lo largo de Me puede estar jugando El Paladin secreto ¿Eh? Paladin secreto Es una cosa muy Muy guarra Pero bueno Básicamente Mi idea es eso Venir a salvaje Y jugar Y hacer el cafre Mucho Muy fuerte Aunque la mayoría de mazos Luego van a ser cosas de estándar Porque la verdad Es que cada expansión que sale Es más fuerte que la anterior Y bueno Vamos a ver Que hace este señor Es que no sé que es El problema El problema es que ahora mismo No tengo ni idea De que puede ser Intuyo que algo Así como Un Paladin secreto Aunque sería muy guarro Pero bueno Vamos a pasar el turno No tenemos nada que hacer No vamos a tirar Moneda Para nada O sea La moneda ahora mismo No le veo utilidad De hecho la moneda Va a tener más utilidad Tal vez a turno 3 Si saco ahora Zal No es que Zal No está un poco Hace nada ahora Crocolisco Fluvial Vale Las carras de Jade Son muy buenas En este momento Voy a pegarle Voy a pegarle ya Por si me mata el Jade Por lo que sea Que pueda matarlo yo Inmediatamente después No creo que me mate al Jade Y pueda intercambiar el Jade Contra él Me voy a llevar 4 de daño a la cara Pero Muy importante en este juego La vida No la consideréis como Vuestra vida En plan Tengo que guardarla No, no La vida es un recurso Más igual que el maná ¿Vale? De hecho el maná Es un recurso más valioso Que la vida Siempre que se puede usar Hijo de puta Maná en lugar de vida Aprovechad Eh Ah Cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Vamos a intentar Jugar un Bran Tempo Vamos a intentar Tirar moneda Y jugar Bran En Tempo Porque si no lo mata Al turno siguiente Saco doble Jade Y me voy ya muchísimo Tío En ese doble Jade Me voy de la partida ¿Qué está haciendo? Déjame pensar Y no está haciendo nada Eh Probablemente los vídeos de Herston No sé cuánto los cortaré Algo sí que tendré que editarlo Porque el tiempo Entre partida y partida Si tarda mucho Es un coñazo A veces una partida Que sea especialmente aburrida Aunque no No Mi intención Es no pararme O sea No callarme la puta boca Porque yo soy así Eh ¿Vas a pegarme? ¿O vas a hacer algo? O sea No, ya está Es que El tío se ha quedado toda feca Vamos a jugar Bran Tempo No me parece un malplay Porque igualmente Luego si la bufa A esta tipa Que puede bufarla perfectamente No me afecta Bueno Me la puede liar Me la puede liar A lo mejor ha sido un malplay Ya os digo Yo no soy un profesional de Herston No soy malo tampoco O sea Considero que soy una persona He llegado No he llegado a leyenda Dos meses que me he puesto Porque lo tuve que dejar El día 20 y algo O sea Tampoco soy tan bueno Como para llegar rápido rápido Pero sí que sé Que puedo llegar perfectamente Porque además Las dos veces me quedé en rango 1 Y no pude seguir jugando Porque es que no podía Seguir jugando literalmente Una vez me quedé sin internet Varios días Esa fue la primera Y no tenía el móvil En que me iba el Herston Ahora sí me va Ahora sí podría seguir Y la otra fue Hace ya más tiempo Que estaba Entre en época de exámenes No me digas que Top de que hijo de puta Recién sacaíto del mazo Así calentito Ha hecho Y se lo ha traído El cabrón A ver No me duele tanto De hecho mira El portal de la voragina Ahora está muy bien Simplemente con ganarle Mesa A ver si me va a cara Me viene muy bien Que me vaya a cara Ahora Porque si me va a cara Evoluciono la mesa entera Creo Depende Depende también Lo que me saque Si me saque Muchos bichitos pequeños Pues tiene pinta De estar jugando Un mazo agro ¿Cuál es tu plan? Tu plan es Quedarte mirando la pantalla Odio esta mierda Y esto en los rangos bajos Pasa mucho Gente que se queda así Mirando En la pantalla A ver si ocurre Venga Ahora que vas a hacer Con el segundo manán Voy a pensar ¿Qué podría hacer? ¿Por qué no me quedo Mirando la pantalla? Para que este hombre Se frustre Debe de ser Una buena estrategia Y así está el tío Mirando Ay Dios mío Estas cosas Vale gracias Uh Uh Pero no Si tuviese Uno más de mana Sí Porque sacaba Bueno realmente No es un mal play Realmente No es un mal play Mejor que gastar el área Si han dos de daño en área Y luego tendría que matarme A los had Igualmente A los dos Así que Simplemente he tirado Otro hechizo Y me he guardado el área Para otro momento No es un mal play La verdad El Ya digo El rampo de had Es un hechizo muy bueno Muy versátil Tú me dices Ya por cuatro de maná Que he pegado cuatro de daño Que es un poquito debajo De lo que deberías poder pegar Por cuatro de maná Pero es que encima saca un 3-3 Que un 3-3 es un bicho Medio de tres de maná ¿Sabes? Lo de los goles de had De la mecánica Es muy buena Vale Vamos a ver Cual es su plan ahora Vale Protector agenta Ahora es un buen momento Para Le va a meter también Escudo divino ¿Verdad? Va a sacar otro Protector agenta Y le va a meter Escudo divino Vale Voy a romperlo Los escudos divinos Simplemente La pregunta es Si romperlos con zarnos Para poder matar Este tío también Creo que sí Que renta sacar zarnos Para esto Si es que si no El totem marea de maná Me lo van a matar Y si cae el primer evolve Este se convierte En un 3 de maná No está mal Porque es un 1-1 Pero pierdo la carta De robar No, no me renta El evolve Me voy a guardar El evolve Te lo tienes que guardar Para un powerplay Algo que tú digas Madre mía Aquí voy a liarla Por ejemplo Las cosas de las profundidades Sacarla eso Con el jefe de guerra Hade Por ejemplo El cabecilla Hade Hace pum pum Y le tiras el evolve Y sacas algo bastante fuerte Uuuu Mierda tío Punish Bueno Punish tampoco Realmente Él no tiene nada En mesa Para castigarme Eso es un portal de laborágine Y sacar el bicho Que roba cartas Creo Voy a sacar el totem María de maná Y lo voy a dejar Robando cartas Tranquilamente Me parece That is correct My friend Vamos a ver si tenemos suerte Y sale de aquí un Un tanque Ah Poder hechizado Mierda Vale Uy espíritu de Hade Ahora No estaría mal El tema de evolucionar Porque esto es Ya me ha robado una carta No Una carta solo no renta A lo mejor querría que me robase más Un 0-3 Es una mierda de stats Vale Para un 3 de maná Son stats más bajos Que los de 1 de maná Pero te está robando una carta Cada turno Entonces el bicho está muy bien Y me ha sacado al Al De este evento tormenta Pero se va a llevar Se va a llevar un maleficio Voy a robar carta Y en el siguiente turno Creo que voy a tirar el evolve Si correcto En el siguiente turno Cae el evolve Correctísimo 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 Corriciendo Vaya Y además Creo que va a caer el evolve Sin el espíritu de Hade Es que estoy por tirar Solo las cosas A las profundidades O eso Esperar un turno más Pero un turno más Es ya Colarse ¿No? Nah Aquí hemos venido a jugar Aquí hemos venido a sacar Un evolve gordo Vamos a esperar un turno más Vamos a tirar un totem Vamos a esperar un turno más Porque es que tengo un powerplay Solo en la mano En plan El espíritu deja de ver Las dos cosas Bueno hijo de puta Hijo de puta Dios Mira que había Y yo Bueno este No sé Creo que me hubiese jodido más Que me robase el totem María de Mana Porque tiene pocas cartas Y cuando él tiene pocas cartas Y yo tantas Y posibilidad de seguir robando Me interesa que él no robe De ninguna manera Hostia Tiene dorada además Me encanta como se toma La vida entera Para hacer un play Es como Se queda así mirando a la pantalla Y está como ¿Qué voy a hacer? Con cartas doradas El tío ¿Le habrán tocado? No, no Le habrán tocado Le habrán tocado Este rango es muy mierda Los mazos me han encontrado Subiré hasta rango 15 En salvaje Entonces me encontraré cosas chulas Lo que pasa que La temporada se reinicia Mañana O sea mañana Es el último día de temporada Pero vaya Yo he empezado a jugar así Por los lole Y ya luego Pues sí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Me van a matar ya El totem este Creo A no ser que De hecho no Vamos a convertir en rana A este tío A Jinju En cuanto me afecta Estos son 8 de manada Si tiro Jinju Al siguiente turno Voy a tener justo el manada Perfecto Vos el que engaña Vos el pescador Vos el que engaña Make your feet never burn Me sé las frases De todos los personajes En inglés y en español Juego bilingüe En plan Aquí juego en inglés O sea Perdón En el PC y en el móvil Juego en español Y en el portátil Juego en inglés O sea yo es que estoy Todo el día jugando Esto básicamente Puede salir muy bien El tema ahora Déjame pensar Déjame pensar Es que no está haciendo Nada O sea Ni están Porque si estuviese Ahora Ahora se está mirando Sus cartas Como Vale venga Enhorabuena Lo has pensado Tú solo ¿Y ahora qué? Hijo de puta Supongo que va a pegarle Con el arma Al Jinju Igualmente tengo El play gordo Ahora en el screen Y él no tiene cartas Es que la cosa Es que yo ya he robado Un montón Y él le queda una carta Y me estará ganando La mesa ¿Vale? Pero yo tengo Las de ganar Totalmente Es que él no tiene nada Y ahora supongo Con el 4-4 Le pegará al totem Porque si no Ese totem se va a transformar ¿What? ¿Qué cojones? ¿Se acaba? Esto Que ya no me hace falta Robar más cartas Se va a transformar En un 4 de maná Un bicho 0-1 Se va a transformar En un 4-4 de medio O sea La escalada Va a ser guapísima Venga Saludos Bueno Primero esto Y ahora A la calle Gratzila Perdón Gasrila Gasrila Nunca me sé decirlo bien Esta carta es buenísima Esta carta es Hay una cosa Que me fascina De esta carta Y es que normalmente Los 7-7 tienen Un statline de 7 O sea Los 7 malas Tienen un statline De 7-7 Pues este tiene Un punto más Porque si lo redistribuyes Como un 7-8 ¿Vale? Un 6-9 Un 7-8 Tiene uno más Y encima Una pasiva tochísima Lo que pasa es que Es como tirar un tanque A la mesa ¿Vale? Es como tirar un tanque Porque automáticamente En cuanto esto sale Hay que matarlo Es un tanque Hay que destruirlo Porque este bicho Se empieza a achetar Empieza a escalar 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 Y se te va la olla Troncho man Ha sacado el pináculo De la pineced Vaya pino ¿Eso es un pino? Esto sí que es un pino Hijo de puta Esto sí que es un pino Cabrón Dios Que grande Que grande Que grande Ese Gasrila Y además Ahora le puedo limpiar Mesa muy fuerte Y luego el Grukfu Que es un El Krakufu Perdón El Grukfu Es en inglés El maestro del Krakufu Que es una mierda de cartas Pero que en esta situación No me viene tan mal Va Va a matar al Gasrila Pégale primero con el arma What Acabas de hacer Pero que haces Y no le va a pegar Y no le pega Y no le Venga A tu casa La rana no se transforma He transformado A un 8-8 En un 1-1 Venga Bendiciones Y buenas noches Vamos a jugar Otra partida más Otra partida más Que ha hecho muy igual Por la partida Me lo estoy pasando bien Me lo estoy pasando bien grabando Hacía tiempo que no grababa Gerson Y sinceramente Me lo estoy pasando bien Probablemente Que alguna vez juegue a Arenas Jugaré un poco de todo Pero principalmente Yo en este canal En Hearthstone Me quiero centrar En los random En salvaje ¿Vale? Aunque yo juegue luego Por mi cuenta En plan serio Yo en el canal Quiero jugar Random ¿Por qué puedo? Una cosilla ¿El puntero se ve bien? No lo sé Porque estoy grabando Un poco la pantalla rara Bueno da igual Tampoco molesta Garras deja de evolucionar Cosas de las profundidades Bueno La cosa de las profundidades De mano inicial No es muy buena Dependería un poco Pero es que no juego Muchos totens En este mazo Solo tengo los mares De maná Así que rentar No renta mucho Y las garras de jade No están nada mal Si me saca ahora Algún coste 1 Debería poder matarlo Dependiendo Dependiendo del coste 1 Que sea Y los costes 2 Algunos También los puedo matar Que los costes 1 A veces son muy absurdos A Blizzard se le va mucho La flapa Con esa mierda Creo que voy a sacar Un totem No voy a hacer nada Voy a sacar totems Ya que tengo la cosa De las profundidades En la mano Voy a ir sacando totems A ver si la puedo sacar De turno 4 Porque un 4 Maná 5-5 Un provocar Está muy bien Está por encima De start line normal Cabecilla de jade Es muy buena carta Tío Se sirve para aguantar Muchísimo El problema es que Es muy delayed Molino de mar What the fuck Molino tormenta de mar Yeah ¿Qué me estás diciendo amigo? Me voy a quedar con toda sobrecarga Pero Tengo que hacerlo O sea Me ha desafiado Molino tormenta de mar Si no lo sabéis Es un Se fue ya roto En goblin contra la mos Pero es un Ah no no mentira Es del clásico Es del 6 clásico Me callo Me he equivocado Los hechizos enemigos Cuestan 0 cristal El próximo turno Es decir Él lo tira Y mis hechizos Cuestan 0 Entonces A mi me hacen eso Y yo me siento desafiado A tirar un puto hechizo Que ahora no tengo play Este turno Pues si Pues no tengo play Porque soy imbécil Pero y las risas ¿Dónde quedan? Me he sentido desafiado Tío Me ha desafiado O sea Me ha sacado molino Y ha sido un desafío En toda regla Sigo tío Es que Venga Ven aquí Al pechito cabrón Y le he tenido que tirar La tormenta relámpago Y me he quedado eso Me he quedado sin turno Totalmente este turno Porque soy imbécil What? Esa es la peor carta Del maldito juego Eso lo juro Es la carta más mala De ello Y no me ha pegado No me ha pegado Con el tentáculo Saludos Vale pues voy preparando Un evolve Voy preparando los dos Las dos cosas Las profundidades Y el cabecilla Voy a ir sacando totem ahora Ahora voy a sacar El totem de curación Si se acuerda de pegarme Porque es que me parece Que se ha olvidado De que tenía el tentáculo Y que me podía pegar ¿Qué estás haciendo? No me dejes Esbirros en mesa Y menos si los puedes Intercambiar tan fácilmente O sea Pensadlo Este 1-1 en mesa El chamán Él no sé si lo sabrá A lo mejor no Vale porque acaba de empezar Etcétera El chamán tiene millones De maneras de buffarlo Tiene un montón de maneras Y él no sabe todavía Que mazo estoy jugando Para él le estoy jugando Un mazo totalmente normal Quitando que puedo evolucionarlo Y el 0-2 si lo intercambia O sea Tiene 1 de daño Ese bicho Y 7 viras Ese bicho está hecho Para matar unos 1 Y para aguantar un poco En la mesa Para hacerme 1 de daño A cara Ni te esfuerces Es que no vale la pena Esforzarse siquiera Porque encima yo ahora Hago así Tengo ahí otro down Y saco esto Y ya está Y a robar cartas Él tiene Bueno el 4-2 Y se va a robar Involución ¿Sabes? Pues si no Es capaz de matarse Al acaparador corrupto Lo voy a involucionar Creo Porque si le puedo cortar Todo el robo de cartas Que tenga De hecho a lo mejor Ahora me saca algo muy gordo Que pueda Rentarme la involución El problema es que El de este Un 3 de maná Probablemente sea mejor Que esa mierda Que la planta en mesa Es malísima esa carta Pero malísima Es que además Luego lo cuento Y serían 2-6 3-5 Es como Un poquito mejor Que un 3 de maná Pero tiene unos stats Super mal hechos Es como el Como el Shenzhen Igual los mismos stats Distribuidos de otra manera Pero de esa manera Que están distribuidos Son horribles Porque no eres capaz De matar nada Ahora sí ¿No cabrón? Ahora sí se ha visto Ya lo que tiene que hacer Igualmente voy a seguir Voy a tirar El devolver No me interesan Los últimos alientos Si se los puedo quitar Mejor Oh Dios Esa carta Es muy buena Shaku Shaku El coleccionista Tío Ah me va a matar ya El totem María de maná No realmente No si yo puedo evitarlo Es que esta jugada Es muy buena Porque ahora Eh Prefiero sacar Uno ahora Y no sacar los dos Porque es que quiero Quiero preparar a Bran También Entonces si puedo Preparar a Bran Ahora Y sacar al cabecilla De De Jade Que está muy bien Me sacaría un 2-2 Y un 3-3 Con provocar No sé tampoco Que estoy haciendo La verdad Como La gracia de estos rangos O la gracia de la puta De estos rangos Es que no sabes Contra qué estás jugando No lo sabes Porque es que la gente No tiene cartas Generalmente O no sé Y no Se hacen mazos súper raros ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esa mierda? Menos mal que no le he dejado robar Porque ahora ha gastado Todo su turno en eso Que no está mal Es una carta buena ¿Sabes? Pero por fortuna para mí Creo que puedo matarla A ver Este tío era Cada vez que ataca Añade una clase Vale Era cada vez que atacaba Pues te conviene atacar Porque sabes que te lo puedo limpiar Entonces yo que tú Me lo suicidaba Aunque sea por robar cartas What? Acaba de ser Pero al 1-1 No hace falta que te lo mate Y yo Y ahora este ni lo moverá Hombre Ese sí Yo lo haría porque Él sabe que se lo puedo matar El 1-1 Da igual No me daño tampoco Pero él sabe que se lo puedo matar Y a lo mejor le interesa robar La carta de mi De mi clase aleatoria Que el chaman tiene cartas Muy buenas de clase El chaman tiene unas cartas Tochísimas Y no me digas que acabo de robar Al gototocho Que cabrón Que cabrón Que puto chaval Vale Entonces no nos vamos a esforzar En... No Vamos a sacar a Bran Vamos a preparar Vamos a preparar La puta party heart De la vida Y vamos a pegarle a cara Y en el turno siguiente Es cuando tiramos El evolve con todo En el turno siguiente Cae... Uy Ese maleficio Que bien me va a venir Lo que pasa es que No quiero utilizarlo En el turno siguiente Debería utilizarlo O no debería utilizarlo A lo mejor Sí que debería Tío Pero es que Están tentados En el cabecilla Deja de ahí Deja de ahí Porque cabecilla Deja de... Se transforma en un 8 de maná Y los 8 de maná Son geniales O sea está Los dos rannaros Está Tirion Nada, nada Hay un... No sé Hay un montón de cartas de 8 de maná Ahora mismo no caigo Pero las cartas de 8 de maná Suelen ser bastante Bastante buenas Hostia Caballero Murloc Ay mierda tío Es que ese bicho está muy tocho Ese bicho a... Yo le voy a tirar el maleficio A ese bicho Hombre si me toca un devuelve Mejor no Pero mira Vamos a empezar a sacar Salami de aquí Vamos a suicidarnos a este Pero a cambio Voy a ganar con Hades Ya os lo digo Yo creo que voy a ganar con Hades El problema es que mi mazo Me lo están exprimiendo muy fuerte Llevo 5 cartas por delante Del de fatiga Aunque no creo que eso afecte A la partida ya Porque ahora se viene La puta fiesta Chaval Hora de derramar Sangre Está sacando mucha Morraya O sea Toda la rarra La está sacando ahí Toda la rarra Para afuera Y no sé Su intención ahora mismo O cual puede ser Supongo que irme full a cara Decir Dios mío Se está liando muy parda El problema es que A ver Tiene que matar a Bran Ese intercambio Me parece lo puto peor Que acabas de hacer En la galaxia O sea Que tiene más daño que Bran Sí Pero Bran Es 27 veces más valioso En la mesa Que Lo que pasa es que No estará contándolo Bueno Yo os lo digo a vosotros Son cosas que Por eso también He empezado a jugar En rango bajo Para que veáis cosas En mis plays Y yo los comenté Que creo que Que de esta forma He enseñado Bueno Te fuiste a la mierda Amigo Eh ¿Cómo hacemos esto? Creo que prefiero limpiar mesa Nah ¿Para qué vamos a limpiar mesa? Bueno O sea Si vamos a limpiar mesa Un poco De hecho Eh Nah Ese bicho Ni me molesta Vamos a pegarle a la cara ¿Preparado para la fiesta Amigo? Yeah Que ha salido Oh Este está muy bien Porque además Se va a meter con este Esta Está muy bien Es un O sea Era un 3 de mana Que ha transformado En un 4 de mana Y que se va a transformar En un epirolatorio De 6 de mana Este está genial Como no lo mate Como no lo mate Me ha salido generalmente Algo bastante decente Y Y Mira la mano Que me sale aquí Que tonto soy Ay Y el boseador de la sombra El boseador de la sombra Si me sale un epiro Para curar En minions O sea Si me sale el totem de curación No está nada mal Dulce sagrada Que hace amigo Mira 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 ¡Pim! Pero vaya que He ganado O sea A lo mejor ahora tiene Una redirección Como mucho He ganado Además tengo letal Vamos primero a hacer así No sé que clase de mierda era Pero vale Este se va a encargar De matar a Porque no me interesa Que tenga un epirol Básicamente ¿Y esta qué? Esta ya se transforma O sea que ha peor que antes Pero da igual ¡Bien jugado! Bueno Y Eso ha sido todo Ahora tendré racha de victoria Supongo Si racha de victoria Se sale muy rápido De estos primeros rangos Si quieren De hecho vaya Yo ya os digo Con un mazo Básico Os lo digo ya Por los que estén todavía aquí Con un mazo Básico Con cartas básicas Del juego Sin que me haya tocado Ninguna sobre Sin abrir ningún sobre Yo he llegado Hasta rango 10 ¿Vale? Con un mazo Básico de chamán Se puede Se puede llegar perfectamente Porque tiene cartas muy buenas Del chamán Sobre todo Y nada más Esto ha sido todo Esto ha sido todo El primer vídeo de Hearthstone Media horita Bueno Espero que os haya gustado Al principio Este creo que no lo voy a editar Creo que lo voy a dejar así A ver como funciona Y luego veré si A lo mejor me renta más Meter un poco de música En la intro Y sobre todo Más que nada Cortar cosas Si os habéis aburrido mucho En este vídeo Me lo comentáis Yo ya me encargo De cortarlo más Pero a mí me ha gustado Creo que no me he callado En ningún momento Creo que he estado más o menos Explicando las partidas Ya sabéis No estoy muy acostumbrado Mental Winding of Isaac Como podréis imaginar Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Que probablemente mañana Toque un poquito de Isaac Delirán Que creo que le voy a dar ahora Que son justo las 11 de la mañana Sí Hoy me he levantado muy pronto He desayunado muy pronto Me he duchado Y aquí estoy grabando He empezado a grabar Antes de las 11 Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Bueno Un comentario Un like si os ha gustado Deathpixel Cierro